Sí, Marlene, porque nos vamos a un evento súper especial. Se aproxima este fin de semana, la Semana de la Troca, que sabemos que es un eventazo año con año, que sin duda este 2024 vienen con todo, chicas. Uy, jamás lo vamos a ver. Oye, hemos estado en versiones anteriores de esta Semana de la Troca. Vaya, que fuimos con todo. Y se ha puesto increíble siempre, así que es un gran eventazo, que no se pueden perder todos los amantes de las trocas y quien no también, porque es muy padre ir a verlas ahí exhibidas. Exactamente, que por cierto, allá estuvieron en la rueda de prensa, cámaras y micrófonos de la producción de TVP, con Saúl, también está Rodolfo, parte de todo el equipo de la Semana de la Troca, dando este informe de lo que se aproxima. Lalo Mora, muchachas. ¡Lalo Mora! ¡Lalo Mora presente! Me refiero a ti, mi querido padre. Ay, no, ya nos vimos este próximo sábado. Soy el fruto de aquel árbol. Ay, no, ya. Ay, Dios, con todo y sentimiento vamos a andar por allá, si es que aún es tiempo de que consigan su entrada. Pueden checar dos precios súper accesibles para todos ustedes, que incluso ya saben que el kit incluye lo que son las gorras, playeras y demás, pero también tendrán adentro de este show un stand donde pueden ustedes consumir ya sea cualquier souvenir desde gorras, playeras, los prendedores, bueno, infinidad de cosas que pueden encontrar y ni se digan las trocas tan padrísimas y tuneadas. El espectáculo visual que es desde ver trocas con sus piezas completamente originales, desde el motor, los asientos hasta los estilos de pinturas, las tuneadas, las que hacen remodelaciones y ver cómo tunean ahí algunas porque hay un artista que les hace dibujos así muy padres y todo y es todo un show visual para todos los amantes de este tipo de arte porque también es un arte. Claro que sí, también hay un desfile de trocas para que estén al pendiente y que también siempre está el invitado. Martín Baca. Pues ya no es sorpresa porque todos los años vienen, pero Martín Baca viene para acá y lo que sí es sorpresa es el carro que trae. Es correcto. Cuando trajo el avión que tomó el avión, que habíamos comprado el jet. Nosotras bien caramadas. Con esto y más nos va a sorprender, así es que no se lo pueden perder el desfile, el ir a conocer cada uno de los vehículos al estar presenciándolo en vivo y a todo color que se tome en la foto, el ir a cantar con Cristian Loredo, que con Lalo Mora. Bueno, una chulada de evento como cada año lo es. Me da vergüenza con mis amigos de que a mis años por amor me vean llorar. ¡Ay, Lalo Mora! Es calidad, tú, es calidad. Es calidad y va a haber mesas, obviamente, en la zona VIP. Esto lo pueden solicitar directamente con los amigos de la Semana de la Troca. Contáctense directamente así en redes sociales o bien el día del evento, ya lo saben, ahí mismo en Taquilla pueden conseguir sus boletos para que vayan y disfruten de estas mágicas noches. Claro que sí. Pártelo con tiempo porque luego no vaya a llegar a la Taquilla y el que le digan, ¡Uy, ya no hay del acceso que usted quiera! De una vez, porque el evento ya está encima. De una vez, de una vez. De una vez. El evento ya está encima. Así es. Así que alicúsense ahí en casita. Claro. Viernes, sábado y domingo lo vamos a pasar increíble. La Semana de la Troca ya en el puerto de Mazatlán. Desde hoy soliciten sus boletos, ¿por qué no? Para que la pasen super viento. ¡Cállas! ¡Vámonos a un corte! ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!